Y eso se estrenó en la Plaza de los Gallos Hoy le dimos un homenaje Ya casi un aniversario más Un año luctuoso Del señor Miguel Martínez Hoy le recordamos con cariño Con amor, con sentimiento De su banda seguida en la escala De sus amigos sonideros Así lo recordamos A un grande de la música A un conocedor Al sonido que le abrió las puertas A muchos poblanos No solo en México En la Unión Americana En el Distrito Federal En Toluca Así lo recordamos con cariño Esto se llama Recordando A un samurái Miguel Martínez Sonido samurái Hasta el cielo, sí señor ¿Cuál se oye más perrón? Esto se oye más perrón Yes, 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 yes Son Samurai Miguel Martínez, sí señor Valabada de Tepuente, Dolos Miranda, el famoso Andy, Barbosa Desde Mazapita, La Bella, vamos dice Esta noche, Echalín Gerrayo, recordando a Miguel Martínez Y el espectáculo número uno de San Cristóbal Y nada más Y así, Valabadas Unidas, Vinos de la Calle, Par Guanapo Y Ratón y Lagarto, Vinos Chicos de Pedregal Vinos Chimetas del Once, Esgatas y Momantla Vinos Sin Cerebro, Balachela Chelita, Nana Camilpa Rifa, siempre contigo Valabada de Veracruz, todos los garochos Y a nos acompañan, mi compadre Moñita Todos los estelares de Sabor Valabada de Veracruz, recordando a un Samurai Valabada de Veracruz, Quetzalapa Para César Pro de Miranda, el Juanchito Con Don 나�uizia Vádica ¿Cómo dice? ¡GO! ¡Eso se oye mal de rock! ¡GO! ¡Yep! 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 ¡Jale! Vamos a ver esta noche Valerolado López Con la familia López Siempre Panjana Semuray Volcaneros De corazón Sí señor Sonido Olcan Vamos a acompañar El favor impresionante Grupo Hip Hop Vino Ávila Van a subir los congo latino Sonido fantástico Toda la banda atraviesa Desde Almoloya La bella sí señor Siempre Samuray Panjana Panjana Vino sí Hoy Qué bonito Recordando A un Samuray Van a subir los Lucky Star Y toda la banda son el norte Van a subir los congo latinos Juan Carlos Suárez Oye que Chuchito Vera Lucky Star Van a la chicas Escandalosas Van a hermosa Yenel Van a hermosa Brenda La pequeña Jazz Pollito Guamantla Lleva contigo Esta noche Ahora Así te recordamos Con cariño Con respeto Y sobre todo Mucha admiración Vamos a ver a Monjotan Uno para el sonido Mister Coyote Hasta los ángeles de California La purísima La purísima En Ishuacán Y ahora presente Esta es el Echego Sabroso Monjotan ¿Cómo dice? Para mis hermosas Hermanas Aguilar Mi pequeña Denise La más hermosa y bonita De las hermanas Aguilar ¡Vamos! ¡Vamos! Desde la Camilpa Las Calas Eternamente Soy un samurái Miguel Martínez Ale Martínez El Honjasang El Venado Kevin Angelino Todos los chicos sabrosos Toda la vida ¡Qué bonito! Mi compadre La Mollita Échale mi Mollita Todos los estelares Den sabor ¡Sí señor! ¡Vamos a bañarlo! Esto se oye más perro ¡Yep! 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 Así lo recuerda Su banda Sabrosa Monjotan ¡Vamos a bañar! ¡Ándale palmaquero! El Nismar No manches Son novios ¡Dices sí! ¡De sabor impresionante! ¡Para Guadilla de Borrego! ¡Dora Soledad Puebla! ¡Las Gala! ¡Para Guadilla! ¡De la Soledad! ¡Dices! ¡Un Soprán! ¡Qué bonito! ¡Escúchala! ¡Recordando! ¡A un Samurai! ¡Un Soprán! ¡Oye que buena! ¡Pino! ¡Avila! ¿Cómo se llama? ¡Échale! ¡Rivo! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Manchotan! ¡Estámos que nos acompaña! ¡Sonidero! ¡Latino TV! ¡Mi compañero! ¡Soydos Calis! ¡Y sus chicas Calis! ¡Toda la vida! ¡Manchotan! ¡Manchotan! ¡1, 2 y 3 contigo otra vez! ¡Lamita Banda! ¡De Cuesta Blanca! ¡Cuál sonido de Orton! ¡Venga Jofel Freddy! ¡Dorres Willy! ¡Sepe Manhattan! ¡Sepe Arrón! ¡Manchotan! ¡Este es el Inger Rayo! ¡El Inger Rayito! ¡Y ahí Suárez! ¡Ese es mi gallo! ¡Vamos a bailar! ¡Satán! ¡Cómo dice! ¡Oye que buena! ¡Pino! ¡Avila! ¡Satán! ¡Así bonito! ¡Así bonito! ¡Así bonito! ¡Satán!